Hola, soy Sergio Redondo y os doy la bienvenida a mi canal de reseñas, El Libro Pensador. Bueno, pues creo que ya por fin podemos decirlo. A tomar por culo el 2020, que ya era hora, y demos la bienvenida al 2021. Os deseo un feliz año a todos, ya que por fin hemos pasado este año de pesadillas y aunque de momento, bueno, tampoco hay mucha diferencia del 2021 al 2020, pero esperemos que este año la cosa vaya al menos un poquito mejor que lo que ha ido en 2020. Estos primeros días de enero me dispongo a grabar una serie de vídeos que, bueno, en principio no tenía pensado hacer, pero veréis, resulta que en mi último vídeo, que era el del book tag, bueno, el navitag, en realidad, el navitag, el book tag de la navidad o no, dije que, bueno, que iba a ser mi último vídeo del año y efectivamente fue mi último vídeo del año. Lo que pasa es que el mismo día en que publicaba el vídeo, resulta que tanto Raquel, de la pecera de Raquel, como Marta de Empieza por Leer, me nominaron a dos book tags. De los dos book tags, el de Raquel, bueno, se podía hacer sin problema ahora a principios de año. El de Marta ya me cogía muy apurado para hacerlo, ya que es el book tag de fin de año, pero bueno, lo voy a hacer también durante estos primeros días de enero porque, excepto una de las premisas, el resto se puede contestar fácilmente, sin problema, incluso a principios de año, o sea que voy a hacer estos primeros días de enero, os vais a encontrar estos dos primeros book tags en mi canal y ya después pasaré a hacer mis dos vídeos de top de lecturas del año 2020, por un lado de no ficción y por otro lado de ficción. En este vídeo, el book tag que os traigo es el de Propósitos Lectores para el 2021, un book tag al que me nominó Raquel, de la pecera de Raquel, como os he dicho, y bueno, que consta de una serie de premisas en la que nos van preguntando, bueno, cómo nos planteamos afrontar el año 2021, pues desde un punto de vista lector. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a por él. Como siempre, las premisas o preguntas las tengo aquí en la pantalla de al lado, así que os las voy leyendo y sobre la marcha voy contestando. Tanto este book tag como el book tag de fin de año van a ser vídeos muy cortitos porque voy a intentar contestarlo bastante rápido para que no sean vídeos muy largos, ya que muchos de los títulos posiblemente de los que os voy a hablar, pues ya he hablado en otros vídeos, de modo que bueno, no tiene tampoco sentido detenerme de nuevo en ellos. Primera premisa, ¿qué género nuevo quieres incluir en tu rutina lectora? Pues la verdad es que un género al que le tengo muchísimo cariño porque creo que del género de la narrativa posiblemente es el que más me gusta, incluso más que la novela, y os estoy hablando de los relatos. Ya en 2020 leí ya un par de libros de relatos, por un lado el de Exhalación de Tech Chan y por otro lado también el de Las Voladoras, que fue uno de mí, perdón, Las Voladoras de Mónica Ojeda, por supuesto, que fue una de mis últimas lecturas del año 2020, un libro que me encantó. No sé si haré reseña en el canal, pero bueno, posiblemente lo recuperé en algún wrap-up de estos que se hacen. Tengo, tengo ganas de relatos, tengo ganas de seguir leyendo cuentos y no me cabe duda de que voy a seguir, bueno, buscando este tipo de títulos, ¿no? Tengo uno muy claro que voy a leer este año 2021, que va a ser el de, bueno, los cuentos completos de John Sheeber, que bueno, para eso ya me hice con la edición en inglés de la Biblioteca Americana y ya os digo, muchas ganas, muchas ganas de leer relatos este año 2021. Segunda premisa, ¿a qué autor o autora que nunca has leído le vas a dar la oportunidad al fin? Bueno, la verdad es que le voy a dar la oportunidad a muchos autores que hasta este momento me daba como miedo, ¿no? Como pánico enfrentarme porque creía que no les iba a coger el tranquillo y por este motivo yo personalmente, bueno, me he puesto una serie de retos para el año 2021 del que os voy a hablar más adelante en otra premisa y ahí vais a poder que le voy a dar pie, bueno, pues a leer a autores que hasta el momento yo no había leído. Sin embargo, centrándome en la no ficción, que es el género del que más hablo en este canal, sí que tengo muchas ganas de leer a un autor del que llevo muchos años escuchando, que es un tipo muy ingenioso, que merece mucho la pena leer y creo que este año 2021 va a ser el año al fin en el que vaya a leer a Frédéric Bastiat, un escritor, no puedo decir economista porque creo que no era economista en sí, pero sí hablaba sobre economía, al parecer un tipo muy agudo con una serie de frases lapidarias y muy incisivas que hacían, bueno, tomar sentido de la realidad al lector de la época. Tercera premisa, ¿existe alguna manía lectora que quieras cambiar? Pues a ver, manía lectora, lectora en sí no, pero sí os diría que manía consumista o consumidora y es, bueno, pues no es otra que la de intentar comprar menos libros este año. Mi lista de pendientes en mi estantería es grandísima, no os podéis imaginar, no os digo el número porque es que me da vergüenza y bueno, creo que con los retos que me he puesto este año puedo bajar un poquito ese número de pendientes de mi estantería. Así que bueno, la manía de la que quiero prescindir, si es posible, es la de comprar libros porque sí, no estoy diciendo que no vaya a comprar libros, porque voy a comprar libros, pero bueno, intentaré posiblemente comprar novedades y no tanto clásicos, ya que clásicos sí que tengo en mi estantería y bueno, me gustaría leer primero esos antes que abordar otros. Cuarta premisa, libro al que te vas a enfrentar sí o sí después de tanto tiempo. Pues aquí también voy a hacer la distinción entre no ficción y ficción. Desde el punto de vista de la no ficción, un ensayo al que le tengo, pero que muchísimas ganas, porque además se trata de un ensayo del que he leído trozos por recomendaciones de amigos o incluso de profesores de cuando el instituto. Y bueno, no es otro libro que la sociedad abierta y sus enemigos de Karl Popper. El libro este en el que podemos encontrar en una nota al pie la famosa paradoja de la tolerancia y ya os digo, un ensayo al que le tengo muchísimas, muchísimas ganas. Y es un ensayo que me impone, porque es un tocho considerable, sobre todo por la cantidad de notas que tiene, pero es un texto que me apetece muchísimo, pero muchísimo. Y desde el punto de vista de la ficción, al fin, al fin, parece que voy a leer Los Miserables de Víctor Hugo. Lo haré en una lectura conjunta con, bueno, con gente del grupo de lectura de la PCA de Raquel, no con el club de lectura de la PCA de Raquel, pero sí con gente que forma parte del club de lectura de la PCA de Raquel, en una lectura conjunta aparte que, bueno, que ha surgido y con muchísimas ganas, tanto por el libro del que se trata, como por la gente con quien voy a leer ese libro. Quinta premisa. ¿Tienes pensado hacer algún reto por meses? Pues sí, y este era el tema del que yo os quería hablar de mis retos. Ya lo comenté en otro vídeo. Este año me he propuesto sobre todo un reto, que es leer 12 clásicos. Es decir, lo he titulado, lo he llamado 12 meses, 12 clásicos, haciendo alusión ahí a la campaña esta de, bueno, de una cadena de televisión, ¿no? Y en realidad es que al final, para descartar títulos y demás se me ha hecho muy difícil y al final se me han quedado en 15 títulos, que espero, espero, espero leerme. Creo que sí, creo que voy a poder. Empezamos ahora el día 6 con Grandes Esperanzas. El día 11 empezamos con Los Miserables, que os he comentado antes. Y, bueno, ahí iré avanzando con una serie de otras lecturas que ya no sé si haré individualmente o si habrá gente que también se apunte conmigo en querer hacer esta lectura de manera conjunta. Por ejemplo, en febrero vamos a leer Cumbres Clásicas. Uy, Cumbres Clásicas es el canal de María. Me refiero a Cumbres Borrascosas. Y en marzo, si no me equivoco, el que me tengo apuntado para leer es el retrato de Dorian Gray y de Oscar Wilde. Por supuesto, si alguno se anima, pues estáis invitados. Y por otro lado, que este reto no sé si lo conseguiré hacer, pero bueno, me lo pongo también. Y es el de 12 meses, 12 clásicos modernos. Que no es más que lo mismo que el de 12 meses, 12 clásicos. Pero leer libros escritos exclusivamente durante el siglo XX. Y puede que a lo mejor alguno en el siglo XXI, pero no creo. Entonces, bueno, ya me tengo más o menos hecha la lista de títulos que quiero leer. Creo que lo puedo combinar ambos retos y creo que puedo leer los dos. Pero claro, ¿qué pasa? Que no quiero dejar de leer no ficción. Mi idea es seguir leyendo no ficción. Al menos un ensayo al mes. Mínimo un ensayo al mes. Claro, si sumo 15 más 12 más 12, bueno, pues se me va un número bastante elevado de libros que no sé si seré capaz de leer a fin de año. Pero bueno, todo se intentará. Sexta premisa. ¿Te has propuesto reducir el gasto en libros de alguna manera? Pues a ver, os he dicho que no quiero comprar muchos libros este año, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a intentar evitar comprar más libros de la cuenta? Pues la verdad es que no lo sé. Porque la única manera que se me ocurre es cortándome las manos, la verdad. Pero bueno, no llegaremos a ese extremo e intentaré aguantarme, intentaré aguantarme. Intentaré no ir mucho por librerías porque ahí es donde finalmente sí que acabo picando. Cuando voy a la librería y tengo el libro en mis manos. Online no suelo comprar tanto. El online lo utilizo más para ver título. Bueno, para comprar obviamente las ediciones digitales, sí. Pero no... Si es libro físico lo compro en librería. Si puedo lo compro en librería. Entonces voy a intentar hacer menos visitas por la librería, ¿vale? Así no tengo la tentación ante mis ojos. Séptima premisa. ¿Algún sueño por cumplir como amante de la literatura? Pues la verdad es que sí. Y no es otro que leer a los clásicos griegos y romanos. Me imponen. Me imponen muchísimo. Y mira que para mí la Odisea de Homero es mi libro de cabecera. O sea, el libro este que siempre recomiendo a toda la gente porque para mí la Odisea lo tiene todo. La Odisea lo tiene absolutamente todo. Es el principio de nuestra narrativa, podríamos decir. De la narrativa actual, de la narrativa de Occidente. Entonces, no entiendo cómo teniendo un libro como la Odisea, como mi libro favorito de todos los tiempos, después me cuesta tanto acercarme a este tipo de autores. Si es verdad que he leído a Aristóteles, que he leído a Séneca, he leído también algo de Cicerón. No sé si se me escapa alguno más que haya leído. Pero después, por ejemplo, de Platón lo único que he leído son pasajes sueltos. A lo mejor en la época del instituto o incluso en casa leyendo algunos pasajes. Pero Platón me impone muchísimo. Y tengo muchísimas ganas de leerlo, de verdad. Pero al igual que Platón, también tengo ganas de leer a Virgilio. O tengo ganas también de leer a Ovidio, también. Ya os digo, una serie de autores, los clásicos al final griegos y romanos, que creo que son la base de todo. Tanto de temas filosóficos, como de poesía, como de teatro. Creo que es de donde parte todo y me gustaría, me gustaría por fin intentar darle una oportunidad. No sé si será en 2021, porque como ya os he dicho anteriormente, me he propuesto una serie de retos y posiblemente me lo van a impedir. Pero bueno, algo se intentará hacer. Octava premisa. ¿Te vas a marcar un reto numérico en Goodreads? ¿Conseguiste cumplir el de este año? Bueno, pues voy a contestar primero la segunda. Sí, este año conseguí cumplir mi reto de Goodreads. Pues yo siempre he dicho, yo no soy un lector de muchos libros, yo soy un lector de ritmo lento. Leo a lo sumo un par de libros al mes. El mes que leo más es porque, bueno, porque he tenido más tiempo o porque he hecho lecturas más cortas. Pero ya os digo, un libro de una extensión media, pues al final al mes, eso, leo un par de libros. Y si me apuras, o sea, que hay meses incluso que tan solo leo uno. No soy un lector rápido, no soy un lector rápido para nada. También es verdad que empiezo muchas lecturas y abandono muchas lecturas. Todo se ha dicho, si no me convencen las primeras páginas, yo descarto libros y no pierdo el tiempo. Pero bueno, en 2020 cumplí mi reto. Me propuse leer 20 libros, creo que he leído, si no me equivoco, 27. Sí, correcto, 27. El gran acelerón lo pegué los dos últimos meses, bueno, los tres últimos meses, en octubre, noviembre y diciembre. Yo creía la verdad, durante verano, que no llegaba el reto. Tampoco es que me hago bien, o sea, si llego bien y si no llego tampoco pasa nada. O sea, yo a mi ritmo, ya os digo. Pero bueno, siempre gusta tener el reto este numérico de un ritmo para ver si llega, para ver si llega, a ver si eres capaz de... Bueno, también te da como un motivo para leer más. Así que a mí sí me sirve. A mí personalmente sí me sirve el reto. No me agobia, como os digo, pero creo que puede llegar a ser útil. Y para este año, bueno, pues como me he puesto estos dos retos que os he dicho, el de 12 meses, 12 clásicos y 12 meses, 12 clásicos modernos, pues 12 y 12 son 24, ¿no? Pues venga, 24 libros a este año. Creo que puedo llegar a estas cifras, creo que puedo llegar a estas cifras, sobre todo porque de los títulos que me tengo apuntados para leer, algunos son, la verdad es que bastante cortos y creo que los puedo leer, vamos, en una tarde. Así que también es verdad que tengo otras lecturas muy largas, como pueden ser Los Miserables, como puede ser Ana Karenina o como puede ser Los Hermanos Karamazov. También La Sociedad de Vierte y Sus Enemigos, que son libros más extensos. Pero bueno, creo que puedo, creo que puedo con ellos, creo que podré lidiar sin problemas. Aunque bueno, también es verdad que todo se ha dicho, este año será más difícil en el sacar tiempo para leer, porque bueno, si todo va como esperamos, 2021 nos servirá para volver de algún modo a la normalidad. Y eso quiere decir que, bueno, que el trabajo diario cogerá otro ritmo y ya no solo el trabajo, sino también la vida diaria. En mi caso, pues el tema de los niños, ¿no? Con el colegio, la guardería. Entonces, bueno, la verdad es que encontrar ratitos, tiempos muertos para leer, pues posiblemente sea más difícil. Y bueno, veremos a ver cómo lo conseguimos. Novena premisa. Propósitos para el canal el año que viene. No me propongo muchas cosas para el canal. Mi idea es seguir haciendo mis vídeos de reseña, de vez en cuando algún book tag, me nominen o no me nominen, no tengo problema, de verdad. Yo, si me apetece hacer algo, lo haré. No sé si haré vídeos de tipo de los wrap-ups, porque la verdad es que no es un tipo de vídeo que me guste, pero teniendo en cuenta el tiempo que voy a tener para grabar, que en principio, para el 2021, me propongo que la periodicidad de mis vídeos no sea semanalmente, sino quincenalmente, cada 15 días, porque no voy a tener tanto tiempo, la verdad, para grabar. Entonces, bueno, os pido que me disculpéis, pero la periodicidad será quincenal, excepto este mes de enero, que tengo una serie de vídeos y además ahora, en estos momentos, estoy de vacaciones y tengo tiempo para grabar esta serie, unos cuantos. Así que, bueno, a principios de enero, pues posiblemente sea semanal o incluso un par de vídeos a la semana. Pero el resto del año, ya os digo, quincenal. Eso por un lado, ¿no? La periodicidad, el cambiar la periodicidad de mis vídeos. Y por otro lado, aunque no soy de hacer secciones, que sí, que me gusta, en su día saqué la de fragmentos, que solo tengo un vídeo de momento, me gustaría volver a grabar más, porque, al menos a mí, no son vídeos que vayan a tener, que yo doy por hecho, que no van a tener muchas visualizaciones, pero creo que a mí me llena hacer ese tipo de vídeos. Y, bueno, como el canal es mío, pues yo cojo y grabo los vídeos que me da la gana, ¿vale? Por otro lado, tengo en mente una sección y mi idea sería grabar vídeos con otros booktubers, digamos vídeos cara a cara, aunque sean online, ¿no? O, bueno, por videoconferencia. Pero, nada, coger a booktubers distintos a los que aprecio y simplemente ponernos a hablar durante, no sé, 20 minutos, media hora o incluso una hora sobre libros, sobre lectura y sobre la vida y el sentido de la vida y el universo y el más allá, ¿no? No me acuerdo como decía la guía del autoestupista galáctico. Invitar a amigos booktubers simplemente a charlar y a echar el rato. Bueno, y hasta aquí el booktack de propósitos lectores para 2021. Espero que os haya gustado. Me parece un booktack fantástico para hacernos una idea, ¿no? De cómo nos vamos a plantear este año que empieza. Y, bueno, lo único que me queda es nominar porque, bueno, creo que es un booktack que se puede hacer durante todo este mes de enero. Pensando, pensando, no tengo claro a quién nominar, pero creo, creo, creo... Sí, voy a nominar al amigo Juan Carlos de Top Libros. Voy a nominar también a Fran y Lucía del canal Reseñados, un canal que me encanta y que tenéis que ver ya porque hacen unos vídeos estupendos y ellos dos son una pareja fantástica. Y voy a nominar también a Encarny del canal Encarny Reading the World Forever. Así que los tres, bueno, los cuatro quedáis nominados. Nada más, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! Así que has llegado hasta el final. Espero que sea porque te ha gustado el vídeo. Si es así, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo vídeo. Y ya de paso, puedes seguirme también en mis otras redes. Y no olvides dejar tus comentarios. Mientras tanto, puedes echar un vistazo a estos otros vídeos. ¡Salud!